¡Impresionante chicos! Hoy en la serie de módulos de combate empezamos con Sináptico. Es el tercer episodio, ya hemos analizado el guerrero, el mercenario y hoy vamos a estrojar un poquito, a verlo a fondo a Sináptico. Pues vamos a ello y como siempre tenemos lo que serían las cargas y los rasgos. Vamos a analizar los rasgos ya que las cargas las iremos viendo con los gameplays. Vamos allá, rasgos. Tenemos el impulso de combate. Esto nos indica que tras cada baja confiere un pequeño aumento a la velocidad de movimiento. Esto que significa que conforme más bajas tengamos, más rápido se va a mover nuestro personaje. Propulsión. Los impulsores mejorados permiten recuperar energía más rápido. También dañan a los enemigos situados debajo. Pasamos al siguiente que es Super Impulsores. Pulsa el botón L3 para ejecutar un movimiento rápido en cualquier dirección. Ahora ya vamos a pasar a lo que serían las cargas que como siempre tenemos tres, ecualizador, rebobinar y parcar. Esto lo vamos a analizar en los gameplays. Empezamos por ecualizador. Vale, tal como veis el ecualizador es uno de los más chulos porque sacamos como dos armas, ¿vale? Que las saca del robot y vamos matando, apretando un gatillo o el otro gatillo de nuestro mando. Disparamos un lado o el otro o, en el caso de apretar los dos, dispararíamos los dos a la vez. La verdad es que este es uno de los módulos más chetados, ¿vale? Porque realmente mata una barbaridad. Como estáis viendo, en el momento que aparece uno, lo activáis y, vamos, mata que da gusto. Mata mucho, mucho. Yo es uno de los que recomiendo, ¿vale? Porque, bueno, tarda bastante en cargarse, eso sí, pero la verdad es que matas bastante. Mira, aquí este se nos iba, le volamos, después fijaros, por aquí, ¿vale? No encontramos a ninguno, pero ahora, ya veréis, es que encontrártelo, apretar los gatillos y muere. Igual que se ve ahí el fondo, ¿vale? Que la verdad es que está muy bien. Entramos en el siguiente, chicos. Rebobinar. Con este, la verdad es que tampoco me voy a alargar mucho, ¿vale? Porque, bueno, como su nombre indica, una vez vemos que viene un enemigo, apretamos, ¿veis? Y nos vamos, pues, unos segundos hacia atrás. Este está muy bien para, eso, ¿no? Pues para salir de un momento que dices, hostia, que me van a matar seguro, ¿vale? Ahora veréis en el siguiente. Aquí, yo venía por aquí súper confiado. Miro y digo, ya estaba hiper tocado, no había visto que habían dos. Y tiro para atrás. En este de aquí, pues me pasa algo parecido, ¿vale? Estamos por aquí haciendo el parkour, entramos dentro. Veo uno aquí que no me lo espero, hago mal salto y tiro para atrás. Pues nada, chicos, este sería el rebobinar y es uno de los que carga muy rápido, con lo que se puede activar varias veces durante la partida. Pasamos al siguiente. En este caso, entramos en parka. Parka es, pues bueno, es uno de los, la verdad es que, más raros, ¿vale? ¿Por qué? Porque fijaros, en cuanto apretamos, se convierte como en un perro o un mono, ¿vale? Y va corriendo, corriendo. Le podemos poner en modo, con la mirilla térmica, ¿vale? En modo térmico, que es lo que estáis viendo ahora, que se nos ven los enemigos en un color amarillo, mientras que el resto se ve todo en azul. Después también lo podemos activar, si no, normal, ¿vale? En este otro trozo también veréis, ¿vale? Que está activado con la mirilla térmica. Simplemente para que vieseis las dos opciones. Es mucho mejor, para mí, bajo mi punto de vista, llevarlo normal, porque bueno, la mirilla térmica sería para otro tipo de mapa, pero bueno. Aquí sí que lo vais a ver sin mirilla térmica. ¿Vale? Con lo que la verdad es que, bueno, no deja de ser, es más curioso que otra cosa. Aquí creo que hacemos una bajita también. Pero, como os digo, de estos tres, yo el que más recomiendo es el primero, que sería el ecualizador. Y pues nada chicos, hasta aquí el análisis de Sináptico. Y en el siguiente, ¿vale? Que ya estamos en el ecuador de los episodios, entraremos con Hiper, ¿vale? En este caso, tendremos este magnífico personaje, módulo de combate, en el que vais a flipar, porque la verdad es que está muy chulo. Pues nada chicos, hasta aquí hemos llegado. Nos vemos en el siguiente. Suscribiros al canal, como siempre, darle un buen like a este vídeo, a esta serie. Espero que os esté gustando. Y nos vemos en el siguiente. Chao, chao amigos. Adiós.